Hola, buenas, ¿qué tal amigos del Diario AS? Estamos aquí para analizar un poco la influencia que tiene el VAR en la liga, en la clasificación a quién le perjudica más, a quién le perjudica menos Lo primero, echando un vistazo a la influencia en la clasificación independientemente del uso de tecnología o no sería el Real Madrid líder la diferencia sería respecto al segundo ahora mismo están Madrid y VAR se empatados a 65 puntos, pero sin esta herramienta el Real Madrid estaría a 67 puntos es decir, dos más que ahora y el Barcelona a 63 dos puntos menos, es decir, cuatro puntos de ventaja tendrían los blancos la razón es la influencia y el impacto que ha tenido el VAR en total ha interferido en el resultado de 23 partidos y en tres de ellos cambió el signo del Real Madrid por ejemplo, contra el Villarreal los blancos empataron cuando podría haber sido victoria del Real Madrid pero un gol anulado a Gerard Moreno desde el VAR lo concedieron contra el Betis se le anuló un gol a Hazard ese gol hubiese dado la victoria al Real Madrid pero no lo dio, se empató es decir, dos acciones de fuera de juego en el que el VAR hizo justicia y también hizo justicia contra el Sevilla en aquel partido en aquel partido Luc de Jong su gol fue también anulado respecto al Barcelona ¿en qué influyó para tener dos puntos más? fue en un gol de Nihon existía una falta previa desde el campo el árbitro no se dio cuenta y desde el VAR se avisaron gracias a esa intervención del VAR el Barcelona ahora mismo tiene dos puntos más de los que tendría sin el VAR es decir, es lo que ha hecho que sea la clasificación más pareja y no haya cuatro puntos de diferencia el gran perjudicado en la clasificación por la tecnología es el Valencia claramente es uno de los equipos a los que más ha intervenido en los que más partidos ha entrado y la diferencia seria es que ahora el Valencia está intentando entrar a puestos de Europa League mientras que sin el VAR estaría cuarto con 52 puntos seis puntos más de los que tiene ahora son un poco los equipos más destacados en cuanto a la diferencia de puntos en cuanto a equipos que más ha intervenido el VAR está primero el Sevilla en 16 ocasiones luego le sigue el Betis en 15 y ocuparía en ese podio de intervenciones Atlético y Osasuna con 24 hay que decir que por ejemplo el Sevilla que es uno de los equipos es el equipo que más ha experimentado esta tecnología es el que también lo ha experimentado más a favor hasta en nueve ocasiones los Osasuna que decíamos que era cuarto junto con el Atlético con 14 intervenciones en ocho le fueron favorables y Atlético y Atlético de Madrid han vivido esta herramienta a su favor hasta en siete ocasiones en contra los más perjudicados son Mallorca y Valencia con ocho cada una el Valencia lógicamente al final es el que más puntos de esas ocho intervenciones le han costado en total seis puntos y de ahí sus protestas el otro día le siguen de cerca por ejemplo Celta Real Sociedad Zalavés Sevilla y Betis seis en total cada uno para destacar por ejemplo el Real Madrid el Real Madrid es a uno de los equipos que más goles les ha validado el VAR tres veces pero también le han validado los mismos a sus rivales hasta en tres ocasiones comparamos un poco las intervenciones de Madrid y Barcelona por ejemplo el Madrid la han favorecido en cuatro ocasiones el VAR y en cinco la han perjudicado las del Barça son muy similares tres a favor cinco en contra en contra son las mismas cinco a favor es una menos para el Barça pero si nos vamos al cómputo global de lo que es el VAR desde que está implantado en la liga serían nueve a favor del Barça ocho a favor del Madrid en contra siete para el Barça quince para el Real Madrid ahí se habría un poco más de diferencia pero al final son todas acciones que decimos siempre son para hacer justicia es decir al final si lo puedes dar a lectura al revés las quince que les han pitado en contra al Madrid es porque en quince ocasiones se habían equivocado en el campo a favor del Madrid y las siete que les han pitado en contra que le ha intervenido en contra el VAR del Barcelona es porque en siete ocasiones habían pitado a favor del Barcelona en el campo es decir es una herramienta que viene a hacer justicia y que hace que la clasificación esté más pareja como estamos viendo ahora mismo en esa influencia que tiene así que vamos a seguir atentos un poco a cómo evoluciona esta herramienta y sus polémicas muchas gracias un saludo y sus polémicas